aries tienes bastos oros la sacerdotisa dios te tiene un regalo yo no sé qué vas a hacer pero yo sé que algo grande viene para ti algo muy positivo viene para ti de repente se te abren las puertas en los negocios se te abre la puerta en los estudios se te da oportunidad para que crezcas para que logres un ascenso veo una reunión en la familia veo un encuentro con personas importantes oros yo veo que tú aquí amiga amigo del signo de aries de la noche a la mañana comienzas a experimentar cosas paranormales comienzas a experimentar cosas fenoménico paranormal comienzas a experimentar cosas que no tienes ni la más mínima idea bastos vas a tener una sociedad con alguien alguien del pasado vuelve a tu vida vas a terminar unos estudios vas a desarrollar cualidades psíquicas super psíquicas te vas a dar baños limpiezas purificación de la aura alguien del pasado vuelve a tu vida aries tú te vas a llevar una noticia muy muy fuerte vas a saber algo que te va a impactar o tal vez tal vez vas a saber algo que te va a tomar por sorpresa aquí veo que tú harás lo humanamente posible para construir tu futuro harás lo humanamente posible para levantar tu futuro para hacer crecer tu futuro veo vas a desarrollar las cualidades psíquicas veamos copas en la parte de tu salud cuidado con varices comienzan a aparecer varices en tus piernas varices internas varices bastos la carta del mundo de tanto estar de pie o de tanto estar sentado sentada te aparecen unas varices unas arañas vasculares o problemas de hinchazón en los pies problemas de hinchazón en las piernas en la parte económica vas a recibir una ayuda un respaldo un apoyo de alguien con mucho conocimiento que te va a dar la suerte que te va a dar la prosperidad te va a dar el éxito te va a dar la abundancia que tanto te mereces el ermitaño yo siento que en la parte económica tú vas a recibir un dinero te van a entregar un dinero vas a cobrar un dinero vas a tener un dinero es un dinero es un dinero que te va a ayudar es un dinero que te va a ayudar es un dinero que te va a aportar es un dinero que te va a fortalecer veo dinero veo dinero yo te veo dinero en la parte de tu trabajo oros bastos yo veo que en la parte de tu trabajo vas a empezar con un negocio poco a poco vas a empezar a trabajar poco a poco vas a empezar a dar tus primeros pasos poco a poco vas a empezar a levantar tu empresa poco a poco y tú poco a poco vas a ir teniendo muchos éxitos en la parte laboral te reinventas mejoras los equipos de tu empresa mejoras los equipos de tu negocio mejoras los equipos de tu compañía empiezas a automatizar veamos en la parte del amor bastos 10 de copas la carta del mundo tu pareja lo único que quiere es que tú le brindes el apoyo que necesita tu pareja lo único que necesita es el respaldo que tú puedes ofrecerle quizás no te está pidiendo dinero tal vez lo que te está pidiendo es tiempo dedicación calidad de tiempo calidad de dedicación copas bastos vas a producir bienes bienes vas a producir bienes vas a producir bienes vas a montar negocios vas a hacer negocios vas a construir un negocio con tu pareja tu pareja va a ser tu bastión tu pareja va a ser tu bastión Hermes me estoy divorciando hay muchos casos parejas que se están divorciando hay muchos casos de parejas que están unidas hay muchos casos de parejas que están trabajando en equipo que están trabajando en equipo hay muchos casos de parejas que están trabajando en unión solteros recibes la ayuda religiosa de una persona con experiencia vas a terminar tus estudios vas a hacer un viaje te harás un viaje harás un viaje te veo un viaje de negocios un viaje de placer de disfrute un viaje para compartir es un viaje para celebrar es un viaje donde vas a renovar tus energías comienzan a darte la oportunidad para que tú trabajes hay una despedida dolorosa pero para ti es un nuevo comienzo en tu vida hay una despedida dolorosa pero para ti hay un nuevo comienzo en tu vida hay un nuevo amanecer en tu vida divorciados oros bastos el sol divorciados tú te vas a dar el tiempo que te mereces no quieres tomar decisiones a la ligera no deseas tomar decisiones a la ligera no quieres tomar una decisión equivocadamente no quieres tomar una decisión equivocadamente alguien del pasado quiere volver alguien del pasado desea volver alguien del pasado necesita volver alguien del pasado está necesitando volver veamos primer decanato de aries bastos te preocupará la salud de tu madre de tu padre a ti te va a preocupar la tranquilidad y la armonía de una persona importante para ti que está pasando está librando una batalla muy dura en silencio escúchame vas a saber la noticia de una persona que está librando una gran batalla en silencio en mucho silencio y esto quizás ahorita no lo sabes pero te vas a enterar segundo decanato copas vas a invertir dinero en un negocio para ti vas a ir a orar vas a orar vas a orar oros oros usted usted tiene mucho camino por la vida usted tiene mucho camino por delante usted tiene mucho camino por delante inviertes dinero en algo que te va a producir bienestar vas a invertir dinero en algo que te va a producir riqueza que te va a producir abundancia tercer decanato alguien quiere estar contigo alguien no te perdona que tú le hayas abandonado te harás baños limpiezas purificación del aura despojo de liberación te harás despojo de liberación copas cerrarás ciclos en tu vida cerrarás ciclos en tu vida yo siento que ya tú estás en una etapa de vida donde ya no quieres estar rodeándote de personas que no te merezcan ya regreso Tauro